¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, la Katowice ha acabado hace un par de días y nos ha dejado un montonazo de momentos graciosos y fails que vamos a ver ahora mismo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todos esos fallos. ¡Let's go! Y antes de comenzar con el vídeo, tengo una pregunta para vosotros. Ya chicos y chicas, he completado la colección de cartas de CSGO. De hecho, soy el primero del mundo en tener todas las cartas firmadas a Goku. Bueno, es difícil de cojones, por decirlo de alguna manera. ¿Os gustaría que subiese un vídeo con toda la colección? Decidme en los comentarios y reventad el botón de like para saberlo. Así que dicho esto, vamos a darle caña. Y también tengo otra pregunta y es... Aparte de los fails, como este de mí. ¿Os gustaría que mañana o pasado mañana subiese un vídeo de las mejores jugadas? Porque chicos y chicas, últimamente, como sabéis, en el juego no hay contenido más allá de la operación. ¡Ay, Kikker! ¿Qué estás aquí? ¡Kikker! ¡Que estaba mirando el line-up! ¿Cómo fue eso? ¿Y Flamey sigue mirando el line-up? ¿Pero qué? O sea, los rusos son de otra chapa. En plan, se la pelan. En plan, bueno, me han taseado la oreja. Yo sigo lo mío. Sigo con mi line-up. Y bueno, lo que os iba a decir es que si os gustaría que subiera un vídeo de las jugadas inteligentes. Porque evidentemente los profesionales no se lo hacen falsos, también hacen jugadas de película. Vale, Nivera ahí. Le acababa de tirar Nivera a un Molly a RPK. RPK diciendo, ¿pero por qué Nivera? O sea, ¿con quién vas? ¿Eres el sexto jugador de Liquid? Creo que se le ha quedado corto. Se le ha quedado corto, Isaac. La intención era buena. De hecho, Alexi está diciendo, ten los santos huevos de pasar aquí. En cuanto vea la flash. Ay, 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 ay. Ahí lo tiene. No sé por qué no sigue la troll y se listan. Tremendo troll, tío. Tremendo troll. Ah, ah, ay, ay. No. Puto psicólogo. O sea, lo de simple este película. ¿Pero qué te pasa? Ve así, que atreco, por favor. Te vas a suicidar. Lo estábamos viendo todos. Esto es que lo estábamos viendo todos. Por cierto, creo que no lo he comentado aún en el canal. ¿Qué os parece que Ethan se haya pasado a Valorant? ¿No os lo esperabais? La cosa es como son. Se ha quemado muy rápido, eh. Boomits ha sido un fail, pero te has quemado muy, muy rápido. Eeeh, sí. Yo, la verdad, no me lo esperaba. Es que se han juntado en un equipo de Valorant. Que si Hiko, que si Steel, Nitro, Ethan. ¿A quién me vais a llevar más a Valorant, tío? Ay, Stewie. Qué bonito, qué bonito. Cuchillando a Simple. Ya sé por qué quería a Simple a cuchillarlo después. Vale, ahora tenemos a Simple de nuevo. ¿Quiere ser protagonista en el vídeo de hoy? Claro, ahora Junior dice, compañero. Que hablo así que sin saber, joder. Hasta que Junior ha dicho, bueno, voy a disparar a ver si me llevo alguno. Ah, por cierto, ¿y uno de Furia? Uno de los dueños me ha retuitado a la colección de cartas. Hablando de las cartitas. Es que la verdad me gustaría hacer este tipo de contenido. O sea, sé que a lo mejor es mucho reaccionando. Pero ya que el juego últimamente no tiene nada de contenido más allá de la operación. Porque eventos. Aparte, ahora tenemos la SL Pro League. Pero un evento como tal, tenemos que esperar más de 40 días. O sea, hasta abril, chavales, que no tenemos las Blast Pro Series. O sea, el COVID está matando las supuestas LANs. Podrían hacerlo online, pero están habiendo mucho menos eventos online que nunca. Cosa que también me gusta. Se pone a hablar con el otro teniendo al enemigo al lado. ¿Pero qué les pasa a los brasileños, por favor? ¿Qué les pasa a los brasileños? Son psicópatas. O sea, se le pone a echar la bronca al otro teniendo al enemigo al enemigo al enemigo. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Bueno, la novia de ese hombre tiene que estar contentísima. O el novio. O sea, no jugamos, como sabéis. Cada uno que tenga lo que quiera. ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Evidentemente quería que Molo rebotara, ¿no? Para pasar a B, el split B. Pero había habido carencias. ¡Ay, ay, ay! Este clip le vimos. Getani recibe 20 granadas. Como veis, está 10 de vida. Último evento de Izan, tío. Último evento de Izan. Pero la gran mayoría de jugadores que se están pasando a Valorant son DNA. O sea, los europeos se están aguantando, exceptuando a Jumpy, que como sabéis le banearon injustamente desde mi punto de vista, la verdad. Pero bueno. Y se está quemando otro. Esto no apareció. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Astralis, por favor. Qué asco dais. Normal que Sip se descojone. Normal que Sip se descojone. O sea, es que imaginaros que os deletean tanto con simplemente utilidad. Es que no les hace falta ni disparar. ¿Qué hace con un autonub? Simple. Eso es muy todo disgustoso. O sea, ¿qué hace con un autonub? Estos vídeos son la polla. Yo me lo paso muy bien. Es como un resumen de todo lo que ha pasado en el evento en 10 minutos, tío. No le da tiempo. No le da tiempo porque no tiene defuses a... No le da tiempo. ¿O sí? ¿Sí, sí? ¡No! Porque se ha atascado con el camión. Porque se ha atascado con el camión. Flame me está diciendo... La he cagado. Lo reconozco. Esa era la cara de la vergüenza. Eso lo vi yo. Esto lo vi yo en directo. Esto lo vi yo en directo. Astrali se pudo haber llevado un 16-0, eh. Y aquí es cuando Dester casi se hace lace. Magis tiene huevos a aguantarle. Y fijaros Dupree ahora. O sea, Dupree celebrando que no se llevó un 16-0, eh. Diciendo, vamos a ver. O sea, mola, ¿no? ¿Qué equipo ha sido como el más... El que más está sorprendido? Dice Team Spirit. Y se descojona la... O sea, Frankie, por favor. Y se descojona, tío. A ver, si te meten un 16-1, pues hostia, te ha sorprendido un poco. Ay, ay. Dice, bueno, esto lo usamos como momentos graciosos. Qué hijos de puta, tío. ¿Sox? 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 ¿Qué hacía Grimm? O sea, Grimm le estaba vacilando, pero Sox ni le disparaba. Yo creo que le estaba baiteando para algo. No, Muster. No, Muster. Ah, la ha plantado, la ha plantado, la ha plantado. Chias. Ha habido... Ha habido miedo, eh. Ha habido miedo ahí. El humo ha sido malo. ¿Qué te apuestas? ¿O qué ha pasado? El humo ha sido bueno, ¿no? Ha sido... Ha sido malo, ha sido malo. Se ha acabado abajo. Yo creía que iba a pasar una desgracia como que hubiera caído abajo o tal. Para que veáis. Ese humo me costó dominarlo la vida. Para que veáis. Tienes el más fácil del mundo. ¡Ay, Fallen! ¡Ay, Broky! ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Le vi en Hunter ahí. Y por cierto, también hablando de Counter-Strike, ha empezado el... La LVP, ¿vale? La copa que están haciendo para... Pasar esa Blast Pro, que como os he dicho, va a ser en 40 días. Ojalá pase Movistar. Que Movistar también está en un evento, pero de momento se lleva un par de 0-2. ¡Oh, holy moly! ¡A 4 de vida, Nico! ¡Fácil! No ha hecho falta hacer absolutamente nada. Acababa de agacharse... ¿Qué acababa de hacer con Sera? Acababa de hacer así. No sé si para esquivar... ¡Ay! ¡Claro que lo va a hacer! ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? No estoy diciendo... Van acotillando a mi equipo, ¿qué hago yo ahora? A ver, Istag. A ver, Istag, ¿qué hace ahí? O sea, claro. Claro, se están jugando a puro retake. Pero vamos a ver. Y se sigue sin mover, o sea... O sea, ellos tendrían la lectura 100% de que iba a ser la bomba de A. 100%. Ni de coñas esperaban que fuera B. No sé si se acaban haciendo la ronda los de Cloud9. Pero esto es una lectura que han hecho de Spirit. Y Spirit habrá dicho... Seguro que saben que vamos A, sí que vamos a liársela y vamos a hacer una explotada en B. El analista de Cloud9 no debe estar muy contento en las cosas como son. Porque ha sido una apuesta, como dice el caster, de 10. Ha sido una apuesta. Vamos a ver si sepa... ¡Ay, Smuja! ¡Ay, Smuja! ¡Ay, Smuja! ¡Tranquilo! No tuvieron la mayor de la suerte, la verdad, en ese clasificatorio. Bueno, Boomish... Boomish, o sea, creo que no va a recibir... Ah, bueno, esperad. Flamey, mientras... Con el WhatsApp... Bueno, lo que os iba a comentar, que no iba a recibir daño... Pero... No lo ha visto la madre, que me parió Krims. Pero ha recibido ese tío en el aire que no se lo esperaba a nadie. Esto lo he visto yo. Esto lo he visto yo, chavales. Esto lo vi. Esto lo vi. Virtus Pro también, por cierto, con una performance de locos. Llegaron a la final. No le fue muy bien las cosas como son. ¡Eletronic! ¡Eletronic se quiere comer a alguien! En fin, chicos y chicas, vídeo súper divertido. Yo creo que ha estado bastante bien. Para que veáis que si los profesionales cometen fallos, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Así que con esto me despido, chicos y chicas. Reventad el botón de like si queréis más contenido de este estilo. Recordad, vídeo de cartas y vídeo de 200 de IQ. Decídmelo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!